Buenos días, tardes a todas y todos, siendo las doce horas con diez minutos del día tres de octubre del año dos mil veintitrés, se da inicio a la sesión número setenta y siete de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, justificó. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arleth María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay 10 de 11 diles, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Regidora. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de la ciudadana Beatriz Montserrat Figueroa Martín, apoderada legal de la Asociación Civil, desarrollo integral de los niños y niñas de Pegueros, para que se les otorgue, en como dato, el predio urbano ubicado en la calle Ávila Camacho, sin número, en la colonia Lomas del Carmen, en la delegación de Pegueros, con una extensión superficial de 3.999.91 metros cuadrados, con cuenta predial U066310, con el objetivo de realizar el proyecto de una estancia infantil o guardería y ludoteca. Para crear un espacio recreativo, para favorecer el desarrollo integral de los niños, contribuyendo al progreso familiar y comunitario, comprometiéndose en terminar el 100% de la obra en un plazo no mayor a 36 meses. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que contrate una obligación a corto plazo, hasta por la cantidad de 50 millones de pesos moneda nacional, más accesorios y gastos financieros, con una vigencia no mayor a ocho meses, cuyo destino será para cubrir necesidades originadas por insuficiencias de liquidez, de carácter temporal para el desarrollo de infraestructura productiva y se lleve a cabo la implementación de un proceso competitivo. Asimismo, en caso de ser necesario, se proceda a efectuar las modificaciones a la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el presente ejercicio fiscal y considerar dicha obligación en la ley de ingresos y en el presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2024, a fin de prever el monto a ser destinado al servicio de la deuda, que derive de la obligación a corto plazo. De igual manera, se faculte a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes lo anterior conforme a la solicitud mediante oficio 1.3-519-2023, punto número 5, puntos varios, punto número 6, clausura, es cuanto. Muchas gracias, regidor. Hasta consideración en el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. Solicitud por parte de la ciudadana Beatriz Montserrat Figueroa Martín, apoderada legal de la Asociación Civil, Desarrollo Integral de los Niños y Niñas de Pegueros, para que se les otorguen como dato el predio urbano ubicado en la calle Ávila Camacho sin número, en la colonia Lomas del Carmen, en la delegación de Pegueros, con una extensión superficial de 3.999.91 metros cuadrados, con cuenta predial U066-310, con el objetivo de realizar el proyecto de una estancia infantil o guardería y ludoteca para crear un espacio recreativo para favorecer el desarrollo integral de los niños, contribuyendo al progreso familiar y comunitario, comprometiéndose en terminar el 100% de la obra en un plazo no mayor a 36 meses. Muchas gracias, secretario. Regidores, como mencionó la regidora, estas solicitudes para otorgar en como dato un predio de 3.999.91 metros cuadrados, en la delegación de Pegueros, que será utilizado para una estancia infantil y ludoteca. Voy a leer, tienen la solicitud, voy a leer la solicitud. Dice, somos una asociación civil que tiene por objeto formar una estancia infantil, que servirá de distancia infantil y ludoteca, con el fin de crear un espacio recreativo para favorecer el desarrollo integral de los niños, contribuyendo al progreso familiar y comunitario en condiciones propias de aseo, alimentación, cuidado de salud, educación y recreación, mediante la implementación de talleres y cualquier otro tipo de enseñanza que se requiera. Que se encuentre enfocado para madres que trabajan, buscan empleo o estudian, y padres solos con niñas y niños bajo su cuidado, para que puedan acudir a sus centros de empleo, desarrollar proyectos productivos o, en su caso, estudiar de los ciudadanos, de la delegación de Pegueros y sus rancherías. El presente proyecto lo coordinamos ayudando con el DIF estatal, ya que se pretende que la Asociación Civil de Desarrollo Integral de los Niños y Niñas de Pegueros realice la totalidad de la construcción, pagos de servicios públicos, agua, luz, teléfono, etc., y el mantenimiento del edificio. Asimismo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Patitlán se encargará de la operación y administración de la estancia infantil y biblioteca, comprometiéndose en los términos el 100% de la obra, con un plazo no mayor a 36 meses. Sin embargo, no se cuenta con un terreno para construir y dar funcionamiento de dicha instancia, ya que es de gran necesidad para la delegación de Pegueros, que en la actualidad no se cuenta con alguna estancia infantil. Por lo que solicitamos en comodato el predio urbano propiedad del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, con una extensión superficial de 3.999.91 metros cuadrados, con una cuenta predial U066310, ubicado en la calle Avilicamachos y Número, en la colonia Lomas del Carmen, la delegación de Pegueros, resaltando que este predio, en conformidad al reglamento de zonificación para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, cumple con el uso de suelo para la construcción de dicha estancia infantil. Sin más, por el momento se despide Beatriz Montserrat Figueroa Martín, apoderada general. Bueno, se platicó con la señora Beatriz, en este caso que tienen la voluntad y pretenden realizar la construcción de esta estancia infantil y para garantizar y facilitar su operación, se propuso, se llegó al acuerdo de que una vez terminado, se ha manejado, administrado y manejado por el DIF Tepatitlán. Entonces, la asociación se encargará de la construcción, de los gastos y el mantenimiento del edificio y el DIF Tepatitlán se encargará, una vez terminado, de la operación y administración del mismo edificio, en este caso para la atención de los… ni como estancia infantil, para la delegación de Pegueros. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más, no sé si sea un error de dedo. En el oficio que manda la señora Beatriz Montserrat Figueroa Martín, apoderada general, habla de 26 meses y en el orden del día dice 36. ¿Hay otro? A ver, este, cuál… aquí, el que yo leí dice 36 meses. Ah, es que este es el día 20 de septiembre y este es el 2 de octubre, entonces… Ah, este, no, es el último, regidor este, pues no debieron anexarlo, porque se modificó exactamente. Ah, ¿dónde está? Sí, no, este es el que leí yo. Ah, sí. Es el que ya está corregido, sí, el otro pues no. ¿Y qué es la persona? Es una solicitud previa, más sin embargo, pues ya se platicó, se revisó, se agregó lo del DIF para que el DIF sea el que administra, etcétera y se modificó esa parte ahí. Perfecto. Ese, por eso está firmado este último documento que es el chido. Adelante, regidora. Tengo una pregunta, este, ahí ya está algo construido en ese… No, en esa asociación. No, en el predio, no, no, ¿verdad Miguel? Es un, es un predio propiedad del municipio, pero no, no tiene nada. Exactamente. Adelante, regidor Francisco, después la regidora Yolanda. Buenas tardes a todos y a todas. Yo tengo dudas en el artículo de la propuesta, permítanme, aquí, el artículo tercero. Dice, sobre la vigencia del presente contrato será por el periodo de 99 años, comenzando el 6 del mes de octubre del 2023 al 5 del mes de octubre del 2122. Yo propondría no irnos a los 99 años para poder tener los periodos de evaluación necesarios de lo que pueda pasar en un futuro. Hoy tenemos muchos terrenos, bueno, no muchos, algunos terrenos y edificios que se hicieron de esta manera y que, pues, ni se cumplió con lo que se compromete dentro de los contratos y no hay una acción jurídica. Yo propondría, por ejemplo, que la vigencia del contrato se quedara 25 años, que me parece un periodo razonable, para entrar en un proceso de evaluación y decir, bueno, la necesidad del municipio o de la propia sociedad o de Pegueros sigue siendo la misma necesidad o se puede adaptar o cambiar los órganos de administración, etcétera. Que no nos fuéramos a los 99 años, sino que pudiéramos hacer un plazo donde sí pudiéramos realizar una evaluación. Sería mi propuesta. Gracias, regidor. De hecho, regidor, como mencioné, lo que la asociación ofrece es la construcción y el mantenimiento del inmueble. O sea, realmente, quien va a operar es el DIF. O sea, es un comodato, pero nosotros, el gobierno municipal sería quien administre. Además que la misma cláusula que menciona, dice, pudiendo darse por terminado con anticipación, si se perfeccionan los supuestos jurídicos establecidos en las cláusulas segunda y quinta como condiciones resolutorias o por incumplimiento de lo pactado en este documento. Que son, por ejemplo, los 36 meses, si no cumple con los 36 meses. O si deja de operar para hacer una ludoteca, etcétera, 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 se revierte, o sea, si deja de operar para lo que el fin es, aquí menciona la cláusula que se le da reversa exactamente. Sí, mi observación es esa. Mi propuesta es decir, a 25 años es un tiempo más razonable que se puede evaluar porque ni siquiera podemos garantizar si el DIF a 10, 15, 20 años sigue existiendo. No podemos garantizar nada y a 99 años, al final de cuentas la acción jurídica es entregar el terreno a 99 años a la asociación civil, para ciertos términos, yo propondría eso, si lo ven a bien y lo consideran. Gracias. En ese supuesto, regidor, si el DIF deja de existir en 15, 20 años, entra en el supuesto de la cláusula tercera que acabo de mencionar de igual forma. Adelante, regidora Yolanda. Muchas gracias, pues, felicito esta iniciativa de la sociedad, puesto que de Patitlán somos gente pujante, trabajadora y en este caso, pues, Pegueros, su población sí requiere mucho de quien apoye este tipo de servicios, porque no cuenta con ellos. Y más el compromiso municipal que va a atender esta instancia y garantiza el que tengan ese apoyo. Entonces, felicitarles. Y nada, una pregunta es, ¿sabemos para qué capacidad tenerlo? Todavía no tenemos ningún diseño de obra. No. Gracias. Aparece el tema de la capacidad, Miguel. Según las necesidades de la delegación. Muy bien, gracias. Pidió la palabra la regidora Rosariana y después el regidor Arturo. Muy bien, gracias. Y veo también que es muy importante el que también ya se hayan coordinado con el DIF estatal, ya que haciendo esto, el DIF estatal puede equipar todo el inmueble para que tenga lo necesario para echar a andar esa instancia. Y también el DIF estatal estaría pendiente de que el DIF municipal diera el servicio que se requiere. De hecho, hubo reuniones donde estuvo la persona, la señora Beatriz, la presidente y directora del DIF de Patitlán y personal del DIF estatal, previo a la preparación de todo esto. Adelante, regidora Arturo. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todos. Ay, perdón, regidora. Ahorita. Pero adelante usted. No, adelante, compañera. A mí sí me gustaría conocer el proyecto. En otras ocasiones en donde se ha solicitado el entregar el comodato, yo siempre he pedido conocer el proyecto, el monto de la inversión. Y siguiente, yo desconozco las actividades que hace esta asociación como para que confiemos en que lo va a hacer. Ya tiene historia, ya ha hecho eventos, ya ha hecho acciones por los niños de Pegueros que nos consten. Gracias, regidora. Yo regreso al origen. Lo que la asociación ofrece es la construcción del centro. Y en la misma solicitud menciona que es para que lo administre y lo opere el DIF de Patitlán. Digo, creo que eso solventa, regidora Susana, las dudas que está mencionando. Insisto, el origen de la solicitud, la asociación menciona que ellos construyen y no dan el mantenimiento en el mueble, pero se lo entregan al DIF de Patitlán para que lo opere y lo administre. O sea, en todo caso es el mismo, se va a hacer el comodato, pero el mismo gobierno municipal va a ser el que opere la instalación. O sea, es un ganar completamente para el municipio, creo. Pero para mí esa parte solventa, pedir un proyecto y todo esto, porque vamos a ser nosotros mismos quienes administremos esa parte. Puedo dar la palabra al regidor Arturo y a la regidora Rosariana. Gracias, Presidenta. Ahora sí, con su permiso, compañeros. Sí, pues este es… Primero yo felicitar a quien gestionó esto y a la persona y a la asociación. Pues ojalá hubiera muchos ciudadanos que estuvieran dispuestos a estar aportando a una obra comunitaria totalmente, todos en beneficio de la sociedad, en este caso la delegación de Pegueros. Ya viéndolos, la persona que representa, pues está de respaldo lo que es el Chaparral, a lo que veo, que es una empresa que tiene muchísima mano de obra en la delegación de Pegueros. Y como dijo el Presidente, pues todo, si el DIP municipal lo va a administrar, pues no hay ningún caso, no hay ninguna ventaja, ninguna situación o algún beneficio más que realizar una obra en beneficio social de parte de esta asociación. Y todo lo que ya mencionaron de las cuestiones que en caso de que no se ha utilizado para el fin que se obtuvo o que no cumplan con el tiempo de construcción, ya viene establecido en la cláusula segunda. Entonces, realmente no hay ningún lado por el cual hubiera algo que pudiera ser en perjuicio, sino todo lo contrario para el municipio y en este caso en lo particular para la delegación de Pegueros. Muchas gracias. Gracias, regidor. Este proyecto, bueno, déjenme decirle que tiene como 10 meses trabajándose, inclusive se les pidió a las personas, insisto que se acercaron con toda una buena voluntad, conformar la asociación y todo, en el mes de agosto trajeron ya la conformación de la asociación ante un notario, etc. los fueron siguiendo todos los requisitos y como mencionamos, no hay ninguna ventaja, o sea, en realidad es una acción social completamente de buena voluntad, porque insisto, quien, y incluso en la solicitud lo menciona, quien va a operar y administrar es el DIF de Patitlán. Adelante, regidor Rosarena. Gracias, presidente. Pues bien, solamente expresar, no sabía yo que ya tenían esta asociación y pues felicitarlos. Conozco a cada uno de los integrantes de esta asociación, mencionarles que la familia de Beatriz Montserrat Pigueroa Martín, quienes son los dueños de Chaparral, desde que en la administración pasada construimos el comedor de Pegueros, nos han estado apoyando para brindar el alimento a las personas que ahí viven. Y sea de las necesidades que se tienen en Pegueros, pues sabemos que ellos son dueños de granjas, al igual que Juan Manuel Gutiérrez, entonces son muchas mujeres las que trabajan en esas granjas y que necesitan de este apoyo para poder dejar a sus niños en un lugar seguro. Gracias, regidora. No sé si alguien tenga alguna otra observación, regidores. Yo nada más reiterar, insisto, regidores, aquí no hay ningún acto de ventaja realmente de la asociación, al contrario, son actos de completamente apoyo social. Por eso, en lo que se fue trabajando en las diferentes reuniones, la última solicitud que es la que dimos lectura, si se fijan, lo que menciona, cómo integrar al DIF, prácticamente entregarle al DIF, esto y ellos se van a encargar de la inmanutención del espacio, pago de servicios y mantenimiento del edificio para que el DIF lo pueda operar. Obviamente se revisó con el DIF de Patitlán el tema de la operación de la viabilidad y el DIF da la certeza de que se puede operar al 100% el lugar, así como con las condiciones mencionadas, en excelentes óptimas condiciones. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que contrate una obligación a corto plazo hasta por la cantidad de 50 millones de pesos moneda nacional, más accesorios y gastos financieros, con una vigencia no mayor a ocho meses, cuyo destino será cubrir necesidades originadas por insuficiencias de liquidez de carácter temporal para el desarrollo de infraestructura productiva y se lleve a cabo la implementación de un proceso competitivo. Asimismo, en caso de ser necesario, se proceda a efectuar las modificaciones a la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el presente ejercicio fiscal y considerar dicha obligación en la ley de ingresos y en el presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2024, a fin de prever el monto a ser destinado al servicio de la deuda, que derive de la obligación a corto plazo. De igual manera, se faculte a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Lo anterior conforme a la solicitud mediante oficio 1.3-519-2023. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Regidora, voy a dar lectura a los seis puntos que están en la solicitud. Dice, el primero, cada regidora se utiliza en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que contrate una obligación a corto plazo por la cantidad de 50 millones de pesos, más accesorios y gastos financieros con una vigencia no mayor a ocho meses, cuyo destino será cubrir necesidades originadas por insuficiencia de liquidez de carácter temporal para el desarrollo de infraestructura productiva y se lleve a cabo la implementación de un proceso competitivo en términos de las disposiciones establecidas en la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, así como la ley de deuda pública y disciplina financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, con objeto de formalizar su contratación bajo las mejores condiciones de mercado. Segunda, el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una vez concluido el proceso competitivo para elegir a la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado, autoriza al presidente municipal para que, en forma conjunta con los funcionarios facultados al interior del municipio conforme a la legislación aplicable, celebre con la institución financiera que haya ofrecido las mejores condiciones de mercado, la obligación a corto plazo autorizada en el acuerdo primero anterior a través de los instrumentos jurídicos correspondientes. Tercero, en virtud de la contratación de la obligación de corto plazo, en caso de ser necesario, se procederá a efectuar las modificaciones a la ley de ingresos y presupuestos de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el presente ejercicio fiscal y considerar dicha obligación en la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2024, a fin de prever el monto a ser destinado al servicio de la deuda que derive de la obligación a corto plazo que se contrate con base a la presente autorización. Cuarto, la obligación a corto plazo que contrate el municipio de Tepatitlán de Morelos con base en la presente autorización, se inscriba en su caso ante la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco y el Registro Público Único, en términos de lo que previenen las disposiciones legales y administrativas aplicables. Quinto, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios de la Ley de Duda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, se instruya a los funcionarios responsables al interior del municipio para que la obligación a corto plazo que se contrate con base a la presente autorización se incluya en los informes periódicos a que se refiera la Ley General de Contabilidad Gobernamental y la respectiva cuenta pública con su sujeción a los alcances contemplados en los ordenamientos legales antes mencionados. Sexto, las autorizaciones otorgadas en este acto del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se encuentran vigentes durante el presente ejercicio fiscal, plazo durante el cual sus representantes legalmente facultados deberán realizar todas las gestiones, negociaciones, solicitudes, trámites y celebración de documentos que sean conducentes y necesarios para dar cumplimiento a las mismas. Esto, regidores, en resumidas cuentas, al ser una obligación a corto plazo, viéndolo como un adelanto de 50 millones para poder ejercerlos en obra pública, en obras necesarias para el municipio, que se puedan empezar a ejecutar a partir del mes de noviembre del presente año, anticipándonos a los incrementos de costo e inflación que se dan a partir del mes de enero, en este caso para que las obras mencionadas o las obras que se puedan ejecutar con sus 50 millones puedan ejecutarse en el mes de noviembre, en los siguientes meses a partir de esa fecha de ejecución. Y este ejercicio no trasciende administración, lo cual sería un apagar al mes de junio del año 2024 la totalidad. ¿No tienen alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. ¿En contra? Ok. Regida Rosariana, su voto fue en qué sentido. Que dice, para que contrate una obligación a corto plazo, creo que quedamos en la reunión de que primero se nos iban a presentar las obras y ya depende de ahí autorizaríamos si sí estamos de acuerdo con que el municipio adquiere esta deuda o no. Yo les quedé de presentar un listado, regida, se los presento para la sesión, sin embargo no se puede anexar el punto porque es para algo distinto, sería como exactamente, o sea, las podemos mencionar, pero no podríamos etiquetarlas desde ahorita porque apenas se va a hacer una solicitud con los bancos para recibir las opciones. Con todo gusto yo se las menciono antes de la sesión del jueves, yo les paso el listado a todos los regidores para que se contemplan qué obras se ejecutarían con esta obligación a corto plazo. Adelante, regidor. Sí, eso que mencionas sería antes de la sesión, para que todos los regidores estén enterados de las obras. Sí, claro, yo se los paso hoy mismo, sí, sin problema. Gracias. Se aprueba por nueve votos a favor y uno en contra. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cinco, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados, regidores. Pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura es cuatro. Muchas gracias, agradezco la presencia de la jefa de egresos, la licenciada Vero Laguna. Muchas gracias, Vero. Siendo las doce horas con treinta y nueve minutos. Del día martes tres de octubre del año dos mil veintitrés, se da por concluida la sesión número setenta y siete de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Gracias y buenas tardes. Gracias.